Bien chicos, vamos a hacer un ejemplo más, ya para tener la idea más clara de las operaciones con conjuntos. Entonces, vamos a ver acá el ejemplo por favor. Dice, me dan el conjunto m y me dan la función 2x menos 4, tal que ese x pertenece a los naturales y además, este significa y, ya se acuerdan y, y x es menor que 8 y mayor igual que 4. ¿Ya? El x es menor que 8 pero mayor igual que 4. Miren acá la función, acá cambió la función, ¿no? En el ejemplo anterior era x nada más. O sea, todos los valores de x eran la respuesta. Pero en este caso no, porque me da una función más grande. Entonces, lo primero que nos acordamos, ¿qué valores van a tomar x? X, ¿no? Acá bajito nomás lo va a hacer, ¿ah? x, ¿qué valores van a tomar? Bueno, va a entrar el 4, porque está el signo menor o igual, ¿no? Y va, y no va a llegar al 8, solamente se va a quedar en el 7. Entonces, va a tomar el 4, el x va a tomar el 4, el 5, el 6 y el 7. Del 4 al 7. Ya tengo los valores de x. Ahora, tengo que reemplazar cada valor en la función. ¿Para qué? Para encontrar los elementos. Ya está. Entonces, vamos a hacer eso primero. Vamos a poner cuando x vale 4. Miren acá, 2 por 4, 8. 8 menos 4, 4, ¿no? Entonces, voy acá, voy a guiar los elementos del conjunto M. Y voy a poner como primer elemento el 4. Ya está. Ahora vamos a tomar el 5. 5 por 2 es 10. 10 menos 4, 6. Estoy armando los elementos del conjunto M. Cuando x vale 6. 6 por 2 es 12. 12 menos 4, 8. Y por último el 7. 7 por 2 es 14. Menos 4, 10. Y ya acabé. Ya tengo los elementos del conjunto M. Ahora me falta hallar los elementos del conjunto N. Igualito. Acá está el conjunto N. Me da la función 4x menos 8. Tal que x pertenece a los naturales. Y x es menor o igual que 7 y mayor que 2. No entra el 2, pero sí entra el 7. Entonces, ¿qué valores va a tomar x ahí? Va a tomar desde el número 3, ¿no? Desde el número 3, 4, 5, 6 y 7. Ya, esos son los valores de x. 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora cada valor lo voy a reemplazar en esta función. Empezamos con el 3. Para hallar el primer elemento. 3 por 4, 12. 12 menos 8. 12 menos 8 es 4. Ahora vamos a trabajar con el 4. 4 por 4 es 16. 16 menos 8, 8. Ahora empiezo con el 5. 5 por 4 es 20. 20 menos 8, 12. Ahora estoy con el 6. 6 por 4, 24. 24, 24 menos 8. 24 menos 8, ¿cuánto es? 16. Ahora el 7. 7 por 4, 28. 28 menos 8, 20. 20, acá está el 20, perdón. Acá está el 20. Y ya tengo los elementos del conjunto M y N. ¿Ya? Entonces acá en los ejercicios me piden hallar M intersección N. Me pide hallar N menos M. Y me pide hallar M diferencia simétrica con N. ¿Ya? La unión no me pide porque ya saben que la unión va a ser la suma de todos los elementos, ¿no? De todos los elementos. Entonces vamos a poner por acá el conjunto M. Vamos a ponerlo rojito. Conjunto M. Conjunto N. Y vamos a hallar primero M unión N. M intersección N, perdón. M intersección con N. Eso es lo primero que vamos a trabajar. M intersección N. Ya les habíamos dicho anteriormente que la intersección es lo que se repite en ambos conjuntos. Los elementos que se repiten en ambos conjuntos. Vamos a buscarlo por acá. Acá empieza en 4. Buscamos un 4 abajo. Acá está el 4, ¿no? Se repite el 4. Se repite el 4. Vamos a seguir con el 6. ¿El 6 se repite acá? No. ¿El 8 se repite acá? Sí, el 8 y el 8. El 10 no se repite. Ya no se repite nada. Entonces lo que se repite en ambos conjuntos es el elemento 4 y el elemento 8. El resto lo puedo completar para tener la idea de los conjuntos. Acá está el número 6 que falta y el 10. Y por acá está el 12, el 16 y el 20. Y ya saben que la intersección, como les dije, es lo que se repite. Vamos a pintar lo que se está repitiendo en ambos conjuntos. Es esto de acá, lo del centro, ¿no? Entonces el nuevo conjunto formado por M intersección N va a ser igual al 4 y al 8 como elemento. Esa es la respuesta, ¿no? De la intersección. En la B me pide a YAR N menos M. N menos M. Entonces, ubico mi conjunto M normal por acá. Ubico mi conjunto M y por acá está el conjunto N. Copio los elementos. Como es el mismo ejemplo, copio los elementos de los conjuntos N. 4 y por acá está el 8, el 12, el 16 y el 20. Ya está. Me pide, ojo, N menos M. A todo lo de M le voy a quitar todo lo de M. ¿Ya? Entonces me va a quedar como respuesta, ¿qué cosa? Esta parte de acá nada más. Porque me piden N menos M. Si hubiera sido al revés, M menos N, la respuesta sería esto de acá nada más. ¿Ya? Pero tengo que fijarme bien en lo que me piden. Y eso es lo siguiente. M, todo lo de N y le voy a quitar lo de M. Ahí está. Esa es la respuesta. Lo que está pintado de verde es la respuesta. Entonces es 12, 16 y 20. Esa es la respuesta de N menos M. Y por último me piden AYAR M, diferencia simétrica con M. Y eso también es sencillo porque, como les dije hace ratito, la diferencia simétrica viene a ser todo menos lo del medio. O menos lo que se repite. ¿Ya? Entonces vamos a copiar los elementos. Punto 6, punto 10, punto 4, punto 8, punto 12, punto 16, punto 20. La respuesta es todo menos lo que está en el centro, lo que se repite. Esta es la respuesta. Esto no. Esto de acá sí. Esto de acá sí. Y ya está. Entonces como respuesta, el nuevo conjunto formado por M, diferencia simétrica de M, va a ser igual al 6, al 10, al 12, al 16 y al 20. Y ya está chicos. He hecho un ejemplo más, lo que es operaciones con conjuntos. Voy a dejar todavía una ficha más sobre este tema y vamos a terminar con el libro de las siguientes clases. Ya si hay alguna duda, en la ficha que voy a dejar, lo vemos el día martes en la reunión que nos vemos en vivo. ¡A voy muchachitos! Gracias.